Caminando por la Chita Alta de Pérgamo, nos encontramos con la casa, que ahora es un museo, la Casa Natale de Caetano Donizetti. Músico, compositor, nació en 1797 y murió en 1848. Ahora está destinada a un museo, esta fue la casa, antigua casa de su familia. No podemos entrar porque no es la apertura, pero me encantaría entrar. Bueno, número 14, y estamos en Bérgamo. Por la misma calle, encontramos la casa de otro músico, compositor, violonchelista, que es Carlos Alfredo Piatti. Pero en realidad Bérgamo resuena con las notas de Donizetti, su compositor más célebre. Todo nos habla sobre el maestro, de su casa en nacimiento a su museo y al teatro social donde se presentaron muchas de sus óperas. ¡Suscríbete al canal!